Cuenta algo inocente que creías de niño Empiezo yo Yo pensaba que los niños con los que me juntaba Siempre iban a ser mis mejores amigos, hasta grandes Pero crecimos y uno de ellos me atracó Ah, 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 qué linda es Latinoamérica Guardo un video en ver más tarde Yo, seis meses después Sigue sin ver el video No, 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 cámara, no cámara, de protección Mi nombre es Luis Pero qué bendido, hermano Chico, ¿te voy a enseñar un truco de magia? Ok Que nunca has visto antes Ok Cuando traen los dedos vas a olvidar que eres gay Pero yo no soy gay ¿Qué? El mago enmascarado lo logró de nuevo A mí me dio risa porque me aplicaron esta broma Que a cualquier gay que nos esté viendo Seguramente ha hecho esta broma Que es cuando le preguntan a una persona homosexual Y tú cómo Cómo te diste cuenta que eras gay Y te dicen Igual así preguntando Ayuda, gente La luna me sigue Este es tonto Mami Oye, ya lo decidí Si voy a abrirme un LoliFans ¿Alguna opinión al respecto? ¿Qué? ¿Un LoliFans? Sí Pero la mitad de lo que ganas es mío Y nos vamos de vacaciones ¿Eh? Otro trabajo Ya me gustan las chicas Sí Sí porque las grandotas me lastiman mucho Troleo hermano Busco un APK en YouTube El HDP del video Pone a cortadores Un héroe en los comentarios Sí Ay, gracias Dios del cielo Si los hombres tuviésemos la regla ¿Cómo que chs? ¿La ha escuchado Alberto? ¿La ha vuelto a escuchar otra vez? Hace chs Como diciendo que me calles ¿Sabes? Tengo vergüenza ¿Pero tú quién eres para decirme que me calles? ¿Quién eres? Ok Nos descubrieron Aquí fingiendo que no me está afectando nada De lo que está pasando en mi vida Hermano ¿Por qué le hicieron eso al perro? Acá Acá donde la amistad no existía Con mi amigo Hey amigo Por favor no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada Darle like a este video O si no El día de hoy Goku va a fallecer Por favor hazlo por Goku Primer día besando a la primera que me mire Primer día besando a la primera que me mire Me miraste Tú me has mirado Tú Te voy a besar Gracias Chole la besé Chole la besé No manches Si yo que estoy pintado Que mal Ganarás 1200 a la semana Yo Acabo de firmar un contrato De más de un millón Hace como dos horas Por eso De gracia que a Dios Cada día que pasa Mi vida mejora Ay hermano Pero que millonario Este es un tip Para que se vean Los abdominales En una foto Primero pone el pie en punta Rota un poquito Y ve al gimnasio Flojo con chile Toma la puta Si baboso Toma una muestra De tu propia No hermano No hermano Por eso no intenten el de chile En su casa hermano Porque les va a pasar De lo peor Cuando entráis a casa de tu abuela Y el móvil de tu amigo Se autoconecta al wifi Está de broma ¿No? Está de coña ¿No? Sí ¿Eh? Eh ya hazme un baile sensual Yo Uy hermano Magnífico mi loco Mira que yo no soy fan De los trens en TikTok Pero este es el mejor tren Que he visto hermano Claro Mañana si quiere nos vemos Me pasa recogerte Por la mañana En cuanto salga de su casa Le diré que Que tengo que 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 irme a una entrevista O algo ¿Qué haces? ¿Qué pasa amor? ¿Con quién hablas? ¿Qué? No, estoy dando con mi madre ¿Con tu madre? Sí ¿Y vas a pasar a recoger a tu madre? Claro ¿Y vas a decirme a mí Que tienes una entrevista? Claro ¿Qué tiene de mal amor? Enseñame el móvil ¿Qué pasa? Enseñame el móvil ¿No confías en mí? Digo La historia de Dragon Ball Ha llegado a su fin Tramitar una beca En Estados Unidos Muy bien Joven Johnson ¿Podría decirme De cuántas habitaciones Es su casa? Es de 20 habitaciones señor Muy bien Este No puedo dejar de notar Que aquí delante de mí Hay una pantalla De 80 pulgadas Acompañada de una Playstation 5 Al entrar Miré que había un Ferrari Estacionado en su garaje Y Este Pude notar Que en el patio trasero Había una piscina ¿Algo que decirme al respecto Joven Johnson? Sí señor De las 20 habitaciones Solamente 10 tienen televisión No me cabe la menor duda Una disculpa Pero usted señor Es pobre Usted sí necesita una beca ¿Le parecen 10 mil dólares? No manches Pero ¿Pero qué? Si tiene todo hermano Es millonario ¿Qué? ¿Mil dólares al mes? No joven Serían a la semana Muy bien Miguelito Estoy notando que tu casa Está hecha de láminas Con tablas recicladas Y que además El baño La cocina Y la recámara Es este mismo cuarto Te puedo preguntar algo Miguelito ¿Qué comiste ayer? Pues ayer comí caca Pero hoy mi mamá Va a ser de comer Tierra con piedras cocidas ¿Qué? ¿Tierra con piedras cocidas? No me cabe la menor duda ¿Eh? Tienes una vida llena de lujos ¿Sí sabes que hay niños Que no tienen ni qué comer? Lo siento Miguelito Una disculpa Pero no te puedo dar la beca No manches hermano ¿Pero por qué no le vas a dar? Si está pobre Esta está buena Yo nunca nunca me he sentido atraído Por alguien del mismo sexo Mi mamá dice que hay que comer de todo Cosas que estabas mejor sin saber Pero uno Piscinas ¿Sabes esas veces Que en la piscina se te ponen los ojos rojos? Pues no es por el cloro en sí Sino por la mezcla Que se forma con la orina Si eso pasa No No, no Dime que no es cierto hermano Por favor O sea si estando bajo el agua Se te enrojecen los ojos Ya sabes por qué es Piensa además que no es solo la orina Las piscinas públicas No son precisamente El lugar más higiénico del mundo La gente es muy dejada Quizá pensando que el cloro O los químicos desinfectantes Son más que suficientes En el agua Además de la orina De niños o adultos Se mezclará también Con el sudor De quienes no se hayan lavado antes O incluso si todo eso Aún no te quita las ganas De abrir los ojos bajo el agua O metértela en la boca No hermano Piensa en esa gente Que no le pone muchas ganas Al limpiarse el culo Después de ir al baño Mayores y niños Piensa en todo eso Mezclándose en el agua Normal que se pongan Los ojos rojos Lo raro es que no salgan Corriendo de la piscina Asqueados Que ganas de ir a una piscina Pública ahora Hermano Solo me toca reírme Porque yo tomaba agua De ahí No mal Dije que me trajeron Una coca de 3 litros Me trajo una retornable Pero ni modo Ni modo ¿Qué se le puede hacer? Deja si no es agua Si Gravitino me pone En los créditos Dirá su oscuro secreto Él sabe cosas wey ¿Qué hiciste? ¡Ahhh!